En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares. Iniciaron los trabajos de la ESA en Barranca Bermeja. Los cortes en los diferentes sectores de nuestra ciudad en el suministro de energía asegura la empresa que se hace en estos cortes para el mejoramiento de la comunidad del sector comercial. Muestra su beneplácito por lo que han sido los arreglos que han realizado en la malla vial la Secretaría de Infraestructura en este sector de nuestra ciudad. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la presente emisión. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Martín denuncia amenazas en su contra, asegura que lo tildan de sapo y que debió salir del sector por las intimidaciones. Director de Cor Magdalena anunció avances en la liquidación del contrato de alianza público-privada con Nabelena, hecho que permitirá en breve tiempo el pago a trabajadores y proveedores de ese consorcio. El Consejo de Barranca Bermeja aprobó una nueva política pública para la ciudad. Se trata la de la política pública para la discapacidad. Rector del Colegio CAS, José Prudencio Padilla, descartó cese de actividades por parte del estudiantado de ese plantel, a pesar de los reclamos de los aprendices de metal mecánica. Fue inaugurada en Prados de Cincuentenario en la Comuna 4 de Barranca Bermeja, la primera de las 21 mini petar con las que contará el municipio. La obra fue ejecutada por la Unión Temporal Petar aquí en ese sector de Barranca Bermeja y tuvo una inversión de 365 millones de pesos en instantes. Más detalles. Este búho llegó a la Escuela Normal Superior Cristo Rey, donde fue recuperado por la comunidad educativa de dicho plantel. En los deportes, el presidente de la Alianza Petrolera, Carlos Ferreira, habló para Enlace Noticias de la inscripción de nuevos jugadores para el club. Y al cierre, la comunidad del barrio Versalles, en el nororiente de la ciudad, está de fiesta. Su parroquia, el Señor de los Milagros, celebra 48 años de creada. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín denuncia amenazas en su contra. Con él se encuentra nuestro director de noticias, Pedro Severici. Adelante, Pedro, buenas tardes. Saludos, buenas tardes a nuestros compañeros en Estudios y a la amable teleaudiencia Enlace Noticias. Nos visita aquí en las instalaciones de Enlace Televisión el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín. También él asegura que ha sido amenazado y que ha puesto en conocimiento de las autoridades estas amenazas y no ha habido una respuesta según él lo considera. Eibal Corredor, presidente de esta Junta, con las buenas tardes, ¿qué es lo que sucede? Buenas tardes, Pedro. La verdad, pues, dejarle claro a la ciudadanía de Barranca Bermeja, en especial a mi comunidad del barrio San Martín, que la falta de mi ausencia en el barrio ha sido por temas de seguridad, ya que me han amenazado. Hace más de un mes estable la denuncia en la fiscalía y no hemos visto resultados por parte de los entes de seguridad. La delincuencia en el barrio ha aumentado un 100%. Hoy en día se encuentran más de dos personas amenazadas por el mismo tema. Tenemos conocimiento de que hay personas al margen de la ley de delincuencia común, delincuiendo en nuestro sector. Entonces, el llamado es urgente. Hoy en día, pues, estamos temiendo por mi vida, por la de mi familia, y solicitamos a las autoridades su colaboración para este caso de suma importancia. Presidente, ¿cómo se originan esas amenazas? ¿A qué se deben? Eso debido a que nosotros, como Junta de Acción Comunal, realizamos dos reuniones con la Policía Nacional, dado al alto índice de delincuencia que se está presentando en el barrio. Y, pues, estas personas aluden de que yo soy el sapo de la policía, yo soy el que les estoy dando la información de cómo operan estas bandas o estos grupos al margen de la ley. Entonces, de ahí surge esa amenaza. Y, pues, realmente preocupante por mi seguridad, dado que, pues, las autoridades dicen que en Barranca de Armeja no está pasando nada en respecto a seguridad, pero los índices son otros. Y bien, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín denuncia que ha sido amenazado por desconocidos. Continúen ustedes con más información en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por su información. Y unas 20 personas protestaron a las afueras de la firma contratista Yuma. Aseguran los manifestantes que trabajaron en la construcción de las oficinas de esta compañía, pero que no se han recibido pago hace dos meses. Estos hombres trabajaron, según ellos, en la construcción de las oficinas de la firma Yuma, recinto que queda ubicado en cercanías a la puerta norte de Ecopetrol. La situación es que, según los trabajadores, hace dos meses algunos no ven el pago de sus labores. Aquí hay una problemática con el trabajo que desempeñamos aquí, arreglamos la oficina, hicimos baño, todo lo que es de obra civil. Tenemos un mes, por lo menos, yo que me salía de rato tengo un mes, los otros compañeros tienen dos meses, y toda la semana es mañana, el lunes, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Dos meses y un mes qué? O sea, a mí me den un mes, a los señores les den dos meses, porque yo me retiré, por la vaina de que no se ve la plata, trabajo ni trabaja y no ve la plata, entonces yo me retiré. Los señores siguieron ahí, le den dos meses y estamos en la misma. Esta es la obra, ya terminaron, terminamos, la obra está prácticamente entregada y nadie da solución de plata. La obra ya está en su mayoría terminada, pero aún esperan sus salarios. Esta es la Yuma, el Consorcio Vial del Mandalena Medio. Aquí acabó el ingeniero Hernando Rodríguez, de que quedamos, de que para el viernes, pero le dijimos aquí, cuando vio las cámaras, se salió y corrió y se fue, no dio cara, no dio buena palabra. ¿Ya han venido ustedes en otro? No, hasta ahorita, porque ya nos mamamos, como dice el dicho, nos mamamos de estar aquí, atrás del ingeniero, que el lunes, que el martes, que le están tomando el pelo a él y que él... Los afectados tendrán que volver hasta esta puerta el próximo viernes para recibir respuesta a su problemática. Enlace Noticias quiso conocer el pronunciamiento de la firma, pero no nos atendieron. Y en las últimas horas se presentó un accidente en el semáforo de obras públicas a la altura de la Secretaría de Infraestructura. En el choque se vio involucrada la motocicleta, que están viendo en pantalla, y una buseta. Según algunos testigos, el conductor de la buseta le habría pegado al motociclista por la parte trasera. En la motocicleta iban dos personas, las cuales resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial en Barranca Bermeja. En otras noticias, la empresa electrificadora de Santander adelanta trabajos de reposición de redes en el nororiente de la ciudad. De allí, el corte del suministro de energía en dicho sector. Trabajos de expansión y reposición en la infraestructura eléctrica del municipio de Barranca Bermeja realizará la electrificadora de Santander a partir de este martes con el objetivo de fortalecer su infraestructura. Trata de informar a toda la comunidad que el electrificador de Santander se encuentra desarrollando un plan masivo, digamos, de corrección y mejoramiento de las redes de media tensión en la ciudad de Barranca Bermeja. Como lo hemos informado también, digamos que hace un tiempo para acá hemos venido haciendo reposiciones en las subestaciones y ya hemos logrado intervenir tres importantes subestaciones, que son las subestaciones San Silvestre, la subestación Parnaso y la subestación Buenos Aires. En tal sentido, mientras se ejecutan los trabajos, se registrarán algunas interrupciones en el servicio de energía eléctrica que se desarrollarán durante varias jornadas. En este momento o actualmente desarrollamos ahora un plan para mejorar, digamos, las redes de media tensión y así apostar al mejoramiento de la calidad del servicio. Estos trabajos duran todos los días por cuanto se debe desalinizar todo el tramo. Es imposible atender por pequeños tramos el mantenimiento mayor sobre estas redes y por lo tanto todo un equipo de trabajo conformado por una cantidad numerosa de personas que atienden todo este circuito para hacer un mejoramiento de la situación actual. La electrificadora invita a las comunidades para que adopten las medidas necesarias que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica. Y el director de Cor Magdalena dijo hoy en Barranca Bermeja que avanza el proceso de liquidación de la APP con Nabelena, hecho que permitirá el pago a los trabajadores de este consorcio. Pues Cor Magdalena la verdad es que tiene que ser muy juiciosa en esta etapa de liquidación del contrato. O sea, aquí hay unos términos de ley, hay una reglamentación del contrato para la liquidación que no podemos obviar, tenemos que acogernos estrictamente a eso y es lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses por parte de Cor Magdalena. La buena noticia es que ya esta semana debemos estar formalizando la liquidación como tal, o sea, ya tener revisadas cada una de las facturas que presentó Nabelena al interventor para que se le reconocieran en el acto de liquidación. Eso creemos que ya lo vamos a formalizar esta semana, si no los anunció la interventoría, ya lo que viene es redactar el documento de la liquidación y firmarlo. Eso sería la próxima semana. Una vez hagamos eso, pues ya podremos decirle a la fiducia que haga el mandamiento de pago a los trabajadores. 12 del mediodía, 11 minutos, y a esta hora hacemos contacto con nuestra periodista Zulay Ucroz, quien se encuentra en el despacho de la Alcaldía Municipal, en donde mandatarios de San Vicente de Chucurí y Betulia firman convenio con el gobierno local. Adelante, Zulay, buenas tardes. Zulay, buenas tardes. A esta hora se firma un importante convenio, nos va a dar las declaraciones el alcalde de la ciudad, Darío Echeverri. Bueno, doctor, acerca del convenio, ¿de qué se trata? ¿Quiénes se van a beneficiar de ese convenio? Sí, no es muy importante, en un convenio que veníamos liderando los señores alcaldes de San Vicente, Omar Acevedo, el señor alcalde de nuestro vecino municipio de Betulia, Jonathan Díaz, y hoy lo hicimos ya una realidad. Nosotros tenemos una zona en común, limítrofe, si el término así lo permite, entre comillas, en el lado de la fortuna. En el lado de la fortuna tenemos ahí, compartimos territorio con San Vicente, incluso nuestro colegio de la fortuna está en territorio de San Vicente, donde la fuente, el acueducto nuestro de la fortuna está en zona de San Vicente. Ahí hay un barrio, un centro poblado de San Vicente, que es Los Acacios, y entonces este convenio busca cómo le facilitamos todo el tema de servicios públicos, cómo el tema de salud, con todo el tema de lo que es también la parte interadministrable. Con veredas muy fuertes, cercanas ahí también en ese proceso, que van desde la putana hasta el peaje. Nos dice aquí la alta encargada que hay más o menos 3.500 personas viviendo en ese tema, esa línea. Entonces, va a ser una línea supremamente importante, y a un ladito está una necesidad de sabana de torre. Entonces, este convenio lo que busca es facilitar un poco de acuerdos. Ahora nos tenemos que sentar cómo vamos a manejar el tema del agua, cómo va a manejar el tema del gas, que incluso llega ahí hasta unos metros antes de la fortuna, y no hemos sido capaces de que pase para este lado. Con el gerente de Ecopetrol que maneja esa zona, también se le planteó. Entonces, lo que buscamos es aunar esfuerzo para que... Es lo que a esta hora se realiza en el despacho del alcalde municipal. Estamos en directo en donde se acaba de firmar este convenio entre las alcaldías de San Vicente de Chucurí, Betulia y Barranca Bermeja. Estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis de la tarde. A esta hora, el alcalde municipal atiende medios de comunicación locales explicando la importancia de este convenio intermunicipal. En otras noticias, fue aprobada la política pública de discapacidad en sesión, cumplida ayer por el Consejo Municipal en nuestra ciudad. La iniciativa tuvo los 17 votos de la plenaria de la Corporación Edilicia. Cinco ejes temáticos enfocados hacia el fortalecimiento en la educación, potenciación de las capacidades, reconocimiento a la diversidad, participación activa en todos los escenarios, así como la articulación de acciones en beneficio de la población en condición de discapacidad, quedaron plasmadas en el documento, que a partir de hoy será la boca de ruta que empezará a implementar el gobierno en pro del bienestar de esta comunidad. ¿Qué va a ser? Una ruta para crear mecanismos y estrategias y programas en los cuales podamos hacer esta inclusión social integral. Esto es, que puedan ellos participar en todos los diferentes programas que tenemos en el municipio. Marta Yané Torres, representante de la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad AMDIS, se mostró satisfecha por la aprobación de esta iniciativa y aplaudió la buena voluntad política del gobierno y el Consejo Municipal. El primero tiene que ver con la familia. Tenemos la necesidad de fortalecer los grupos poblacionales a nivel de familias y a nivel de organizaciones. Un segundo eje habla de la necesidad de hacer desarrollo humano potenciando capacidades en las personas con discapacidad. Un tercer eje que habla de la diversidad, de la necesidad de entender que somos seres distintos pero que tenemos la necesidad de que nuestro entorno nos dé oportunidades. Un cuarto eje que habla de toda la estrategia de participación, necesitamos espacios abiertos. Y obviamente fue darle cumplimiento a todo lo que es en la parte educativa, lo que es en la parte del acceso a la educación, lo que es en la parte universitaria, en la parte laboral y muchos ejes más que es lo que estamos esperando a que se dé cumplimiento. Con una votación de 17 corporados, luego de tres horas de debate y diez años de espera, se aprobó la iniciativa que fue presentada en calidad de ponente por el concejal Luis Fernando Calderón. Aquí no solamente se trata de sacar un proyecto de acuerdo adelante y quedar solamente en páginas amarillas. Aquí lo más importante es que a partir de la fecha el gobierno municipal tiene que vigilar todo el entorno, no solamente desde la parte de las entidades territoriales sino también en el sector privado, favorecer todo el entorno que tiene que ver con las personas en condición de discapacidad. Con esta ya es la segunda política pública que se aprueba menos de 15 días en el gobierno del alcalde Darío Echeverry. Ellas son las de la mujer y discapacidad. Hoy el turno en debate en la corporación edilicia será para la de familia a las dos de la tarde. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visimos. Y si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, crom o odontología especializada. Momento de hacer una pausa. No se muevan porque al regresar tendremos para usted información importante. Espere información sobre el búho que fue recuperado en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Ya regresamos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crom o odontología especializada. Visita crom.com.com. Almacen la bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. 20 reparación de maquinaria agrícola industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Aniversario de Calzado El Estudiente y Deportivos Todo Cuero. Primero al 15 de septiembre. Barranca Bermeca y el Magdalena Medio esperan esta ocasión única para conocer colorido, moda y diseño con elegancia para fin de año. Ropa fina para caballero. Y no importa el valor de tu compra. Reclama tu obsequio. Cortesía. El Profesilba. Club Infantas te trae el gran baile de amor y amistad presentando a Miki Tameras. Beto Zapaleta y Luis José Villa IRH Positivo 16 de septiembre. Salón Fusiana Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat Brindamos formación integral de la mano de profesionales idóneos. Aulas y laboratorios dotados de tecnología, servicio de alimentación y transporte escolar. Porque el futuro de sus hijos comienza ahora. Con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. La eternidad ser funcol. Ahora con instalaciones propias. Somos líderes en la contratación estatal. Contrato con el municipio. 10 años al servicio de los barranqueños. Premiamos la fidelidad y cumplimiento de nuestros afiliados sorteando una moto 0 kilómetros. En Santander hay un lugar donde la aventura no tiene fin. Donde puedes admirar la majestuosidad del Cañón del Chicamocha. Conocer la historia y la cultura de esta hermosa tierra. Mora, un lugar lleno de naturaleza y belleza. Ven al Parque Nacional del Chicamocha. Aquí te enamoras de Santander. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrás recibir la condonación del 100% de los intereses de Mora. Únicos requisitos. Copia de la Cédula de Ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Al cumplirse el primer aniversario y el fallecimiento del señor Juan Luna Saucedo, su esposa ahora es Betín de Luna y José y demás familiares invitan a una acaricía el día miércoles 13 de septiembre en la Iglesia Catedral Inmaculada del Parque Infantil a las 6 y 30 de la tarde. Para esta fecha tan especial en Enlace Televisión no sabemos cómo dedicarte un poema ni una canción. Lo que sí podemos dedicarte es lo que con tanto esfuerzo y amor hacemos todo el año. Trabajar para ti. Feliz mes de amor y amistad. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Continuamos con más información en Enlace Noticias y se cumplió inauguración de Minipetar en la urbanización cincuentenario en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. La periodista Neila Cosio presenta un completo informe sobre la actividad allí realizada. Adelante Neila, buenas tardes. Ocho meses aproximadamente duró la ejecución de los trabajos aquí en la Comuna 4 de Barranca Bermeja donde se inauguró hoy oficialmente en Prados del Cincuentenario la primera Minipetar de las 21 con las que cuenta el municipio. Esa obra tuvo una inversión de 365 millones de pesos y fue ejecutada por la Unión Temporal Petar de aquí de el municipio. Del acto protocolario participaron el director de Cor Magdalena Alfredo Varela también el alcalde de la ciudad Darío Echeverri el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja el ingeniero Sergio Amariz y por supuesto también participaron los habitantes y líderes de esta zona del municipio. Esta es la primera obra de nueve Minipetares que vamos a entregar en los próximos dos meses ya a partir del mes de octubre estaremos con el director de Cor Magdalena haciendo entrega de las otras nueve estamos firmando un convenio para dos más sería once de las veintiuno nos quedarían faltando nueve. Profesionales han advertido que esta Minipetar permitirá mejorar el plan de proceso de las aguas residuales de por lo menos doscientas viviendas doscientas familias que habitan Prados del Cincuentenario. Esta es la última tecnología es una tecnología denominada de lodos activados con airación sedimentación proceso bacteriológico que garantiza que como usted se da cuenta no haya ningún ningún olor. Hoy aquí en este escenario se dio una muy buena noticia por parte del director de Cor Magdalena Alfredo Varela quien firmó un convenio con el municipio de Barranca Berbeca por el orden de dos mil seiscientos millones de pesos que permitirán próximamente inaugurar dos nuevas Minipetares en Barranca Berbeca. Lo que sí queremos es estructurar con el alcalde Darío estamos tratando de estructurar la Gran Petar que esa sí es la que nos va a ayudar a atender casi el ochenta por ciento de toda la población esa Gran Petar sumado a las Minipetar que estamos haciendo en estos momentos ya podríamos estar hablando de la descontaminación del cien por ciento de la población de Barranca Berbeca. Esta obra la hemos venido trabajando hace más de un año desde la administración pasada y hoy en día le damos gracias a la administración actual a Cor Magdalena a Aguas de Barranca Bermeja y a todos lo que de una u otra forma han hecho que esto se haga una realidad. Vertederos sedimentadores válvulas entre otros cuenta esta Minipetar aquí en la comuna cuatro de Barranca Bermeja cabe destacar que de las nueve ocho están ubicados en este sector del suroriente del municipio. También es importante mencionar que esta Minipetar va a estar operada por tres personas de este mismo sector lo que quiere decir que se va a tener en cuenta la mano de obra calificada y no calificada de la comuna cuatro. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Gracias Neila por su información y padres de familia salvan a un búho que cayó en uno de los patios de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. El ave fue entregado a la Policía Ambiental para su cuidado y protección. Este búho enredó sus alas y sus patas y sin poder volar fue objeto de la curiosidad de los alumnos de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Allí este padre de familia le brindó su protección y de paso evitó que el animal resultara con lesiones graves. Cuando entré vi a la profesora que estaba toda enérgicamente como desesperada porque había encontrado un búho que llegó por casualidad aquí al colegio y los niños figúrese estaban desesperados con el fin de darles pedrada a cogerlo. Dejé a mis hijos en la aula y regresé y pues con toda la calma del caso lo cogimos para desenredarlo porque tenía desenredadas las paticas y las alas por el cual no podía volar. Recordó el padre de familia que este ejemplar pertenece a una especie en vía de extinción. Esta especie está ya en extinción y esperamos de que la policía venga para que lo recupere porque es que si lo soltamos los niños o los grandes lo van a apedrear y entonces queremos de que este animal no se pierda porque es que cualquiera lo puede matar. Así es que esperamos la colaboración de la policía del medio ambiente y que lo recupere y que lo lleven a una parte del regocijo. Esta otra acudiente también dio a conocer cómo esta vez llegó a ese plantel educativo y la forma como la misma causó curiosidad entre los menores que allí reciben su educación. El movimiento de los niños era impresionante sobre el animalito entonces uno por la curiosidad de saber qué estaban haciendo los niños uno vino a mirar y cuando me di cuenta era el animalito pues lo único que hicimos fue protegerlo para que los niños dejaran la curiosidad porque era más la curiosidad de mirar un búho porque creo que tampoco lo habían visto nunca. Entonces ellos se lanzaron a cogerlo a tirarle cositas o hojitas papelitos para que el búhito lo volteara a mirar. Entonces le cortamos todo y ahorita estamos esperando que venga la policía de ambiente y que se lo lleven porque de verdad nos preocupa es muy hermoso es muy dócil se dejó con toda la calma del mundo esperemos que lo podamos salvar. Los padres de familia junto con los docentes buscaron a la policía ambiental para la entrega de este ejemplar que es símbolo de la intelectualidad de allí muy seguramente su llegada a la escuela normal. Convocados por la Unión Sindical Obrera Uso Desempleado se reúnen la tarde de este martes en el auditorio principal del Sindicato Petrolero. Hago una invitación a todos los compañeros desempleados en la ciudad de Barranca Bermeja hoy a las 4 de la tarde para hacer una asamblea multitudinaria y a la vez para comentarles de que esto va bajo la responsabilidad del señor alcalde para tratar estos temas que verdaderamente hemos venido siendo desplazados y que también quiero que la comunidad sepa que más que todos los compañeros laborales en la parte laboral es que va a ir por parte de la administración municipal un representante el Ministerio del Trabajo la Personería y Derechos Humanos entonces compañeros necesitamos tener una asamblea hoy multitudinaria para ver si le damos una solución pronta a este problema que nos agobia a todos nosotros. Superada amenaza de paro en la institución educativa CAS José Prudencio Padilla reclaman estudiantes de metalmecánica por las condiciones en las que se encuentra el taller el rector del colegio habló para Enlace Noticias El licenciado Marlon Gómez el rector de la institución educativa CAS Prudencio Padilla explicó la situación registrada en el plantel con estudiantes de la especialidad de metalmecánica Hay una hay digamos una reclamación por parte de los estudiantes de la especialidad de mecánica debido a que no hemos podido utilizar el taller debidamente porque existe en un proceso de remodelación y además tenemos una problemática que data ya hace 40 años una acometida principal que hay que cambiarla totalmente donde la administración municipal ha aportado 150 millones en un convenio con la ESA para poder arreglar ese problema dijo el directivo docente que se adelantan las nuevas acometidas para el funcionamiento de las modernas máquinas con las que cuenta esta institución si ese problema que es estructural no se arregla nada de lo que está en el taller va a funcionar en estos momentos se nos habilitaron una serie de maquinarias 5 tornos 2 fresadoras 5 equipos de soldadura y demás equipos de accesorios para poder hacer las prácticas además estamos generando un programa de intensificación que van a ser los sábados para que los muchachos puedan ver lo que no han podido ver anteriormente explicó el rector Gómez como varias instituciones educativas tienen allí sus prácticas y ello significa un mayor esfuerzo que el CAS debe hacer para atender estos requerimientos entonces hay un disgusto por eso los muchachos porque es una especialidad que es la más apetecida en la institución y ellos pues quieren manejar las máquinas y están en el claro y la competencia de ellos es el manejo de la maquinaria como tal la crisis presentada este lunes fue superada y a esta hora la normalidad en el plantel educativo es total las personas no entienden que esto es un trámite y un proceso no es de la noche a la mañana que se van a arreglar porque todo en lo público tiene su trámite sus tiempos específicos y ellos quieren que todo se arregle de la noche a la mañana y eso hay que tener una espera específica para que eso se pueda resolver satisfactoriamente Colegio Antonio Nariño 74 años nivel AMAS entre los mejores colegios del país según las pruebas ICFES 2016 certificados por el modelo EFQM matrículas abiertas La Secretaría de Infraestructura inició recuperación de la malla vial en el sector comercial en Barranca Bermeja Fernando Andrade el director de la oficina de autopavimentación destacó la importancia de estos trabajos El mejoramiento vial está a cargo de la Secretaría de Infraestructura que desde ayer trasladó su maquinaria para adelantar los trabajos en las deterioradas calles del sector comercial Se va a hacer una recuperación de toda la parte de cerca al paseo del río vamos a recuperar una capa de asfalto que está bastante deteriorada de manera de que podamos mejorarle la vista a todos los turistas que vienen a Barranca Bermeja van a ser aproximadamente unas nueve calles va a incluir también la parte del paseo del río y vamos a tratar de dejar un sello en asfalto alrededor de todos esos sectores Fernando Andrade que fue de autopavimentación explicó técnicamente en que consisten las labores de mantenimiento que incluyen las vías del paseo del río y sus calles intermedias básicamente es quitar el sello que tiene el pavimento un sello que ya prácticamente está muy deteriorado está muy fracturado y nosotros lo recuperamos con uno nuevo una mezcla con material fino caliente y que se pisa y garantiza por lo menos una mayor durabilidad y recuperación de la zona nueve tramos del sector comercial serán intervenidos y los más complacidos parecen ser los habitantes y comerciantes de esta zona y sobre todo por acá que tenía rato que no se pavimentaba más presentación y ahora que ya empieza fin de año pues se ve mejor la ciudad más bonita y mejores arreglos hace mucho ya había muchos huecos y muchas cosas ya los carros entran por ejemplo hay muchos huecos que a veces no se meten los carros y eso pero me parece muy bien ya esto estaba podrido así que de ahí para allá tiene que continuar eso no es así este pedacito es todo las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que se transite con precaución por esta zona debido a las señalizaciones y la maquinaria que allí se encuentran para evitar complicaciones e inconvenientes en la movilidad momento va a ser una pausa no se muevan porque al regresar tendremos información sobre la alianza petrolera y el encuentro que tendrá ante Envigado ya volvemos si quieres que no se note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo Chrome odontología especializada visita Chrome.com.com ElectroFair ilumina tu vida ElectroFair es garantía en calidad en materiales eléctricos ElectroFair ilumina tu vida Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada consulta integral y exámenes computarizados somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región punturas optálmicas e industriales óptica SIO limitada La rebaja el mejor servicio a domicilio ubícanos en el directorio telefónico La rebaja más para todos Llega al Dorado Center la primera feria Moda Amor Las mejores 20 tiendas de Barranca Bermeja estarán presentes del 15 al 17 de septiembre en la calle 49 número 1292 diagonal al Parque Uribe en el Dorado Center primera feria Moda Amor Este mes Enamórate Más de Suzuki Recibimos tu moto usada Créditos en cuota inicial y hasta 72 meses por Sufi Pregunta por nuestros bonos de amor y amistad Club Infantas te trae el gran baile de amor y amistad presentando a Miki Taveras Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Miki Taveras Así que allá nos vemos estaremos dando un maravilloso concierto para todos ustedes No faltes 16 de septiembre Salón Cusiana Barranca Bermeja se viste de acordeones con el máximo evento del folclor colombiano Hola amantes de la auténtica música vallenata quiero invitarlos a la versión número 32 del festival de acordeones Río Grande de la Magdalena del 12 al 15 de octubre en el Club Infantas Este año en homenaje al Rey del Acordeón Víctor Rey Reyes Concurso de Acordeón Profesional Aficionado Juvenil Infantil Canción Inédita y Piqueria Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio Jardines del Silencio Parque Cementerio Presta los servicios de bóvedas osarios lápidas arreglos de tumbas eucaristía y cofres resteros Jardines del Silencio Servicio con Calidez Humana Decreto número 301 1 de agosto de 2017 Se restringe el tránsito de vehículos por las vías Retorno Yarima y la carrera 28 con calle 44 Haz de Copas Carrera 28 desde la calle 44 Haz de Copas hasta la calle 67 Avenida Circunvalar Avenida Circunvalar desde la carrera 33 pasando por la calle 67 y carrera 12 hasta la calle 52 Calle 52 desde la carrera 1 Malecón Cristo Petrolero hasta la carrera 30 Llega un al 50 desde la carrera 28 carrera 30 estación del ferrocarril 12 del mediodía 36 minutos continuamos con información deportiva las directivas de la alianza petrolera hablaron a la alianza hablaron a las noticias sobre las nuevas contrataciones entre ellas las del arquero mexicano El presidente de la alianza petrolera Carlos Ferreira habló para enlace noticias sobre la inscripción de los jugadores que faltaban para conformar la planilla de 25 jugadores del club aurinegro para lo que resta de la liga águila de este año nosotros nosotros teníamos presupuestado de inscribir a alguno de los otros jugadores de los cuales tiene contrato de la alianza y que son digamos lo que llamamos las divisiones menores que han venido pero desafortunadamente no lo pudimos hacer porque necesitábamos de varios pasos el primero era la ellos tienen un contrato con nosotros por tres años había que rescindir ese contrato y después de rescindirlo había que declarar al jugador libre y poder inscribirlo como jugador libre era un proceso digamos que jurídico un poco largo se refirió también a la llegada del experimentado arquero mexicano Liborio Sánchez teníamos ya una prescripción con él que se hizo efectiva nosotros el resto de jugadores pues teníamos que tener un concepto el cuerpo técnico para saberlo y por esa razón no había ninguno prescrito pero Liborio sí ya puede jugar el torneo Liborio es un arquero mexicano que fue arquero de la selección de México estuvo en la Copa América es un arquero que ha sido digamos el Chivas de Guadalajara tiene una buena trayectoria y que por alguna razón que no viene al caso pues digamos que el último año no pudo tener contrato con equipos mexicanos el directivo entregó un balance del rendimiento del equipo después de las tres derrotas como visitantes pues el equipo se encuentra en óptimas condiciones en buen ánimo el cuerpo técnico ha manejado muy bien esa situación ha logrado sacar de ese estado a los jugadores y llevarlo al optimismo a pensar de nuevo en ser fuertes en lo que hemos sido este semestre en casa el Alianza Petrolera enfrentará este sábado al envigado de local continúa la programación de la Copa Pistón de Microfútbol que se juega en la Polideportiva del Barrio Progreso conozca las fechas a jugarse tiene lugar la Copa Pistón de Microfútbol en el Barrio Progreso y sus organizadores anuncian las nuevas fechas que se cumplen a partir de este martes excelentemente todo va marchando bien ya los equipos estamos arrancando con la tercera fecha de esta semana hoy tenemos una programación arrancando a las 8 y cuarto se enfrentará Progreso 1 versus Internacional luego continúa los de abajo versus Rebelión mañana miércoles se jugará a las 8 y cuarto los del Barrio versus Combo de Flecha y a las 9 y cuarto Urumito versus Zero Estrés destacan los mismos organizadores la calidad del torneo Copa Pistón e instan a la comunidad en general a asistir a estos encuentros que son los primeros en este campeonato invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja en especial la Comuna 6 a que venga a disfrutar de esta excelente disciplina como es el microfútbol queremos que nos acompañen que lleven alegría a la tribuna de la cancha apoyar a los equipos en total son 20 los equipos que participan en esta copa y están divididos en dos grupos de 10 cada uno hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia momento de hacer una pausa al regresar tendremos información sobre las actividades que se cumplirán en el aniversario de la parroquia del Señor de los Milagros en el Barrio Versalles ya volvemos Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida aniversario de calzado el estudiante y deportivos todo cuero primero al 15 de septiembre moda diseño colorido para fin de año aniversario no importa el valor de tu compra exige regalos y detalles como premio a tu confianza y lealtad primero al 15 de septiembre invitación del profe Silva estimado usuario con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible acérquese a nuestras oficinas en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de Mora únicos requisitos copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros tomemos agua que sea agua 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 me das una malteada por favor nooo tu cuerpo prefiere el agua por eso escúchalo y aprende a darle lo que quiere para que se sienta siempre bien con el nuevo coleccionable salud en forma del tiempo búscalos todos los domingos desde el 27 de agosto con el tiempo vuelve el gran bingo millonario de autoservicio La Quinta por mercados familiares que incluyan crema dental colgate palmolive más mes café más salsa de tomate o mayonesa fruco participa en el sorteo de dos cartones para el gran bingo millonario de autoservicio La Quinta vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina ciénaga san silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Club Infantaste trae el gran baile de amor y amistad presentando a Miqui Taberas Beto Zapaleta y Luis José Villa y RH Positivo 16 de septiembre Salón Fusiana Maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar Escuela de Artes Las Tablas abren las inscripciones de los talleres de formación Semestre B 2017 Taller de Inducción al Arte Taller de Actuación Taller de Arte Incluyente Te esperamos Continuamos con más información en Enlace Noticias y este 12 de octubre no se pueden perder a Isabela Santo Domingo con su show Las Caballeros Las Prefieren Brutas un stand-up comedy hecho para morir de la risa boletería en disco de oro Y la comunidad católica del barrio Versalles está de fiesta Empezó la celebración de los 48 años de la parroquia del Señor de los Milagros Inició la celebración de la fiesta del Señor de los Milagros en el barrio Versalles El próximo 14 de septiembre están invitados todos los barranqueños a acompañar esta comunidad católica Agradecerle a todos los medios por esta oportunidad para expresarles a todos los barranqueños mis deseos tan inmensos de que nos acompañen este 14 de septiembre a la celebración del Señor de los Milagros una devoción muy particular y muy popular de esta región del Magdalena Medio en donde dentro del marco de la Eucaristía queremos invitar a todas las familias para que nos encontremos para que oremos para que nos reconciliemos Este año el tema central será la familia y todo su entorno Y es que cada día está enmarcada en sanar algún tipo de relación que al interno de la familia no está bien entonces un día es sanando las relaciones con los padres con nuestras con nuestras parejas con nuestros hermanos con nuestros hijos en fin todo eso nos va ayudando a entender el objetivo de lo que queremos en estos 48 años de vida pastoral Escuche bien a qué hora se empieza la programación para que no se pierda ninguna de las actividades en el marco de esta gran fiesta El miércoles 13 tendremos después de la Eucaristía de 6 de la tarde la procesión el 14 a las 5 de la mañana vamos a salir con la alborada y por las calles en caravana luego vamos a las 6 y media de la mañana tendremos la Eucaristía a las 12 del día tenemos la Eucaristía en la tarde vamos a tener jornadas penitenciales varios sacerdotes de la ciudad nos estarán acompañando para este ejercicio de reconciliación y la Eucaristía principal a las 6 de la tarde ahí en el parque del Señor de los Milagros La Iglesia del Señor de los Milagros cumple 48 años Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región antes de despedir no les recuerdo materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora en su nueva sede en la avenida 36 No olviden nuestra cita hoy a las 6 en punto de la tarde con más de Enlace Noticias lo que usted quiere ver feliz tarde para todos Chau. Gracias por ver el video.